Ichigualasto ha preservado una fauna que vivió hace unos 230 o 231 millones de años. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos yacimientos paleontológicos más viejos, no existían los dinosaurios. Y en Ichigualasto están los primeros, los más viejos que se conocen. Entonces, nos permite Ichigualasto conocer algo mucho más enigmático, porque la gente se interesa mucho por qué se extinguieron los dinosaurios. En realidad es mucho más enigmático por qué surgieron. Uno mira a las nuevas generaciones apasionadas por el último celular, la tecnología más sofisticada, los acontecimientos del planeta vividos en tiempo real y las fantásticas posibilidades que nos promete el futuro, y no puede menos que preguntarse qué papel juegan en ese mundo personas como Ricardo Martínez. Pero cuando Ricardo comienza a hablar y nos explica el origen de la vida, el nacimiento de los dinosaurios, la desaparición de los grandes vertebrados, la evolución de la flora, la historia de la Tierra y sus formaciones, comprende que todo tiene un sentido. Afortunadamente, los humanos somos seres curiosos y nos apasiona tanto leer a Alfin Toffler anticipándonos el futuro como escuchar a Ricardo explicándonos de dónde venimos. Por eso los niños se divierten tanto con un dinosaurio de plástico como con la más fantástica de las películas de ciencia ficción. Lo maravilloso es cuando esos mundos se encuentran y el pedacito de hueso fosilizado hallado por Ricardo nos posibilita reconstruir un mundo que existió e interpretarlo, aprovechando los conocimientos y la tecnología. Pero a la ciencia hay que agregarle vida, humanidad, pasión. Lo escucho a Ricardo y no puedo menos que imaginarlo escuchando a sus padres, Rufino y Rosa, mientras conversan tomando mate en la cocina al amanecer. Ahí tal vez comprendió que este milagro que se llama vida es una fascinante aventura que comenzó hace millones de años y que para entenderla se necesita no solo de futurologos, sino también de buscadores de sutiles huellas que nos hablan de un mundo que ya no existe. Ricardo Martínez, paleontólogo, pero vamos a comenzar hablando de cómo se llega a ser paleontólogo. Hablame un poco de tu infancia. Mira, yo creo que mi primera aproximación a lo que con el tiempo terminé siendo un paleontólogo ha sido básicamente el campo. Con mi viejo, con mi padre, cuando desde chico nos llevaba siempre, otros van a los clubes o cosas así a la playa, la salida de domingo con mi padre y en familia era irnos a algún lugar del campo, generalmente un lugar lleno de piedras y cactus nada más, y suerte si había algún algarrobito viejo, y ahí íbamos a comer un asado o algo así. A mí desde entonces me quedó muy pegado esta salida al desierto, sobre todo es una cosa que me apasionó mucho, yo creo que de ahí me viene, porque realmente lo disfrutaba mucho y lo sigo disfrutando hoy en día. Siempre comenzamos tratando de ver los orígenes. En el caso tuyo, hablar de tu padre Rufino es un poco hablar de la génesis de esto que estamos hoy, del nuevo diario y de todo lo que vino después. ¿Cómo influyó en vos? Mira, yo creo que de muchas formas, realmente, más allá de que realmente yo es una persona que, más allá de ser mi padre, lo admiré mucho toda la vida, y con todos los defectos humanos que ha tenido, como los tenemos todos, esa es una de las grandes enseñanzas que me dejó, no juzgar a los demás. Yo en ese sentido, esa mente amplia para, un poco, cuestión existencialista de la existencia, el respeto por los demás y un montón de valores, digamos, son los que más rescato, digamos, de mi padre, me parece, después de mucho tiempo. Pero vos saliste de un hogar donde se mezclaban, un intelectual, porque Rufino hacía periodismo, pero escribía poesía, historiaba, hacía tantas cosas. Fue el primer director de cultura que estuvo en esta provincia, pero estaba casado con una pintora también. Era una mezcla artística, digamos. Sí, sí, sí. Realmente era una mezcla, y a mí me gustaba mucho eso, me gustaba el arte, digamos, también siempre me ha gustado muchísimo la pintura, no soy crítico ni mucho menos, pero sí por ahí sé reconocer si algo es bueno. Y me gustaba mucho porque era un tema que en mi casa se hablaba a diario, levantarme en la mañana bien temprano, donde mi papá con mi mamá se ponían a tomar mate con la pavita al lado de la cocina, los dos se sentaban todavía de noche, no clareaba, y para mí la locura era ir, sentarme en el mármol de la cocina, casi escucharlos hablar entre ellos, siempre hablaban, y pasaban unas mateadas de dos horas, se pasaban ellos hablando. En mi casa, una de las contras es que a veces somos de estas familias donde lo muy interno se guarda y somos, digamos, un poco, por ahí uno debería hablar de cosas mucho más personales, pero viste que era una cuestión bastante común antes, sobre todo. ¿Cómo fueron criados ustedes? ¿Con libertad? Con mucha libertad. Mi padre era... me orgullecía cuando la gente despectivamente lo trataba de... Ah, ese es un bohemio. Y a mí me encantaba que fuera bohemio mi padre, digamos, que nos dejara libres, a lo mejor demasiados para algunos, porque algunos dicen, te tendrían que haber puesto más límites cuando... Pero los límites estaban dados básicamente para mi forma de ver por cuestiones que yo las mamaba diariamente de ellos, digamos. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos tres hermanos, más grandes que yo, yo era el más chico de todos. Había un físico, creo, que estaba en Bariloche. Exacto. Doctor en física, murió lamentablemente hace unos años, y mi hermana también murió también hace unos años, así que voy quedando solo. ¿En qué escuela estudiaste? En realidad hice, estudié mi primaria y parte de la secundaria en la Escuela Normal Sarmiento, y ahí, bueno, era lo que menos quería era estudiar cuando iba a la secundaria. La verdad que me aburría tremendamente, no estudiaba. Y me basaba en que me resultaba fácil después ir a rendir las materias sin estudiar, pero así todo, bueno, salte de una escuela a otra, pase al nacional, y terminé mi secundario en el bachillerato nocturno San Juan. Era medio, nada más que perdí como tres años, porque me gustaba andar de mochilero, esa época, no sé si te acordás, pero era la época que se salía a recorrer el país con una mochila y sin plata, porque mis padres nunca tenían plata. Con menos peligros que hoy, ¿no? Bueno, seguro. Vos hacías dedo en la noche, y el primer auto que pasaba te recogía, porque eras mochilero, qué sé yo. Hice un año libre entre medio de dos años, recuperé un poco, y ahí es donde más o menos entré. ¿Te atraía algún deporte o algo? No, no he sido especial. El deporte, que no sé si le daba deporte, porque tampoco tuve esa... Me gustaba mucho salir al campo, subir cerros y cosas así, pero nunca se me dio por ir, por ejemplo, al clandino mercedario y cosas así, para decir, practicarlo como un deporte. Andaba subiendo cerros, caminando. Solo, a veces con amigos, pero no, en general íbamos con algún amigo, nos íbamos mochila en el hombro y nos metíamos a caminar por alguna quebrada, a la quebrada del pal, que cosas así, y bueno, y... Ustedes se guiaron en el barrio Mallea. En el barrio Mallea, exactamente. Todavía está ahí la casa de mis padres. ¿Y qué pasaba? Me imagino, tú salías al campo, pero llega la juventud, llega la novia, llega el contacto con las chicas. Bueno, yo creo que en eso, como cualquier persona normal, digamos, entonces salíamos en esa época, era la época famosa de los asaltos, que nos juntábamos, chicas y muchachos, los hombres llevaban las bebidas. De todas maneras, me casé muy joven, así que no fue muy largo ese periodo de adolescencia y vida disoluta. Pero bueno, siempre he tratado a lo largo de mi vida de más o menos seguir siempre mi impulso de lo que yo quería hacer, digamos. Llegó el momento de elegir una carrera, una profesión futura. Bueno, ese es el tema. Como te digo, siempre a mí me gustaba mucho este tema de la arqueología, sobre todo mi visión estaba más puesta en la arqueología. De hecho, cuando tenía 14, 15 años yo me compraba libros de arqueología. Es más, me inscribí, averigüé para estudiar en la Autónoma de México, porque acá averigüé, fui a verlo a Gambier en ese momento. Yo era un adolescente y él me atendió y me dice, no, acá no se estudia, tendrías que estudiar profesorado de historia. Y no me gustó mucho, no me hizo mucha gracia el tema. Y digo, no, yo quiero estudiar arqueología. Y en ese momento surgió la posibilidad de conseguir trabajo. Y en mi casa siempre hacía falta 5 para el peso, digamos. Entonces, conseguí trabajo en el Banco Nación. Y ahí empecé a trabajar, estuve 5 años en el Banco Nación. Me imagino. Que fueron, te diría, los peores 5 años de mi vida. Decía, si esto es la vida, yo no la quiero, yo no puedo venir a trabajar haciendo esto. Para mí era tremendo. Lo siento, que me perdonen los amigos bancarios, porque todos mis compañeros pensaban exactamente lo mismo. Pero para mí, que me gusta el aire libre, la vida, y yo soy una persona que no soy estructurada, a mí pídanme mi trabajo terminado, pero no me pidan horarios. Y esas cosas, pues... Entonces, realmente fueron muy difíciles. Pero bueno, en ese momento ya tuve que empezar a trabajar. Conocí a quien fue mi primera esposa. Y nos casamos. Y bueno, ya quedó delegado. Intenté, en ese momento yo conocí a un amigo de mi hermano, geólogo. Y me empezó a contar, yo le entré a preguntar. Y la verdad que me gustó mucho geología. Digo, qué linda carrera, la quiero estudiar. Arqueología, geología, biología. Siempre fíjate que está relacionado un poco con el campo, con conocer lo que pasó. Siempre hay algo en mí que me gusta, la historia. Yo creo que la madre es la biología, ¿no? La madre vendría a ser la biología en general. Te diría que más la geología... Es que, ahí está, la geología no trata de la biología, pero está conectada. Pero con la arqueología sí, con la paleontología sí. Sí. Entonces, bueno, dije, voy a estudiar arqueología, que se puede estudiar acá. Intenté cuando laburaba en el Banco Nación, era imposible. Pero dije, el día que pueda, que tenga un trabajo que pueda estudiar, voy a estudiar arqueología. A esto tuve hijos, tres hijos. Y en algún momento surgió, no sé si recuerdas, cuando en el Centro de Cómputo de la Provincia empezó, que era la única computadora de la provincia, digamos, necesitaban programadores. Y daban unos cursos que duraban un año, intensivos, eliminatorios, porque no había carrera. La única forma para aprender a programar era que ellos te enseñaran. Hicieron unos cursos con IBM y yo dije, a ver, me presento. Y terminé como programador en el Centro de Cómputo de la Provincia. De hecho, salí el número uno en los exámenes. Y me encantó la programación, porque tenés que usar lógica, razonamiento, y para mí fue como aprender a hablar de nuevo y mejor que hablar así personalmente. Y entré a trabajar de programador. Y ahí, trabajando ya de programador, es donde dije, che, este trabajo me permite a mí tomarme el tiempo para estudiar. Y así es que casi a los 30 años, con tres hijos, empecé a estudiar el primer año de la facultad. ¿Y dónde estudiaste? Acá en geología, acá en San Juan. Exacto. En esos momentos no había paleontología. La verdad es que me encantó. Y cuando estaba cursando, conocí a una persona en un asado de la facultad, conocí a un muchacho que iba un año después que yo, digamos, y trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales como preparador. Y charlando, como a mí me apasionaba la paleontología, ya había tenido paleontología en la facultad, nos pusimos a charlar y me dice, ¿por qué no te venís, acércate al museo? Y ahí empecé a ir al museo. Y ahí fue donde ya me encantó la paleontología, y ya empezamos a hacer campañas, y ya empecé a investigar en paleontología. Y desde entonces terminé mi licenciatura en geología e hice el doctorado también de ciencias geológicas, pero ya mi tema doctoral fue paleontología de vertebrados, que es lo que me dedico actualmente. Me imagino que la paleontología es apasionante como ciencia, pero además debe ser sacrificada en su profesión, porque no tenés ni un árbol en el lugar donde tenés que estar y te pasás a veces una semana, un mes, en medio de la tierra, tirado. Mirá, este bronceado no lo tengo de cosa, lo tengo porque he venido hace unos días del campo. Mirá, yo creo que a la vista de cualquier persona que no se dedica a esto, o que no lo considera un sacrificio, para mí es un placer. Para mí es algo que yo renuevo, me renuevo. Esto lo hablamos siempre con mi mujer y digo, yo la verdad que no quiero dejarlo a esto, porque yo sé que el día que lo deje a mí me va a faltar algo. Es porque te digo, en realidad el tiempo paleontólogo es 99% estás en un escritorio, en una oficina, escribiendo en una computadora y mirando, y es el 1% lo que estás en el campo. Pero ese 1% para mí es como la chispa, digamos, ahí está la bujía. Ahora, ¿qué pasa, me imagino, para el tipo que le gusta y el tipo que además es un apasionado del tema, de pronto encontrar un fósil que aparenta ser un huesito de algo que todavía no sabe qué es? Para uno que está en esto, es realmente cuando encontrás y encontrás algo, y vos podés realizar que esto es algo nuevo, es uno de los momentos más lindos que hay, es como te digo, una cosa que uno puede pasarse horas, de hecho se pasa ahora, porque vos encontrás en el campo, estás buscando, y siempre estás deseando encontrar algo nuevo, encontrás fósiles, pero por ahí son cosas que ya son conocidas, esto va, está interesante, está bueno. Pero cuando encontrás algo que vos empezás con ese trabajo que es tan delicado, empezar con un pincel, con una de estas herramientas que usan los dentistas, ¿viste? Esas de acero, y empezás a escarbarlo suavemente, a ir sacando y decís, bueno, suponete, vos ves un huesito que empiezan, y lo vas limpiando de a poco, pinceleando, y decís, por favor, que no se corte, que siga otro, porque vos no sabés cuando vas cavando, entonces decís, uy, sigue, ah, esto es, vos decís, ya conociendo anatomía, decís, suponete, esto es un hueso, la ulna, ¿no es cierto? ¿Cómo se separan la roca del huesito? Ahí lo vas haciendo, depende del tipo de sedimento, porque si la roca es muy dura, solo podés ir limpiando lo que la erosión o la meteorización dejó ya blandito en superficie, una vez que llegas a la roca dura, ya no hay más. No hay un láser o un arenado o algo. No, 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 generalmente vamos y con pequeños cinceles, martillo, vamos tratando de dejar para saber qué tenemos. Es una tarea tremenda. Te pasás a veces días echado panza abajo, cuando es panza abajo suerte, porque ahora, y sobre todo con la edad, cuando más se sienten son las piernas, que dicen, yo no las debería tener, porque me molestan tanto para sentarme en el piso, pero... Pero aparte hay fósiles pequeños, y hay fósiles que vos decís, no, acá hay un animal grande. Sí, sí, a veces, como te digo, es un trabajo de muchos días para dejar expuesta una partecita, porque nosotros no sacamos el fósil del lugar, lo que sacamos es la roca con el fósil dentro, y en el laboratorio después separamos la roca. Entonces, una vez que podemos decir, esto es algo digno de ser sacado, extraído, porque a veces no sacamos todo lo que encontramos, hay fósiles, digamos, mucho trabajo, entonces lo que hay que hacer es ir cavando alrededor, envolviendo todo con vendas con yeso para darle resistencia, y nos llevamos la roca completa, digamos, cavándole como copa. Es una sensación única. Yo creo que debe ser como sacarte... Tener un hijo. Sí. Tener un hijo, bueno, son cosas, viste, que te pasan, que vos decís, bueno, también tenés mucho placer momentos después, que es cuando lo estudiás, y empezás a ver a qué estabas relacionado, me equivoqué, no me equivoqué, me ha pasado encontrar un fósil que no saber qué era. ¿Qué es esto? Llevarlo y empezar, una vez que tenía los huesos, a tener que buscar bibliografía en internet y todo, para tratar de saber a qué grupo pertenecía, de no saber qué grupo, y después ponerte a estudiarlo para poder hacer el trabajo científico de publicación. Cada vez que con la tecnología se puede precisar más, la época, me imagino yo, porque estamos hablando de un hueso que puede tener una diferencia con otro hueso, a lo mejor de cinco millones de años. Exactamente. Bueno, es una de las cosas importantes, poder saber qué edad tienen los huesos suponentes. Nosotros hemos descubierto hace poco, o hace unos tres, cuatro años, un yacimiento nuevo acá en el sudeste de la provincia, que es un balde de ley, le llamamos, y nosotros todavía no tenemos una edad absoluta. Lo que sabemos es por el tipo de animales que hemos descubierto, que no se conocen en ningún lugar del mundo, a todos hay que darle nombre. Nosotros decimos tiene una edad más o menos de 205 millones de años, pero es relativo, pero eso hay mucha variedad. Lo que hay que datar son rocas, en realidad, y uno la puede datar si hay elementos radioactivos dentro de esas rocas, generalmente son las rocas volcánicas. Hay otros métodos, pero no son tan justos, digamos, certeros, como sería datar, suponete, un manto de ceniza volcánica. Si vos sabés la edad de esa ceniza, asumís que cualquier animal que quedó enterrado por ahí cerca tiene más o menos la misma edad, mil años más, mil años menos. Y a través de esto también se relaciona mucho con la geología. Vas a tener que saber la edad de la roca, si acá hubo un mar o no hubo un mar. Exacto, el ambiente le llamamos nosotros. ¿A qué ambiente correspondía? ¿Este animal dónde vivió? ¿Vivió en qué? ¿En un ambiente fluvial? ¿Dónde eran ríos? Lo tenemos que sacar de las rocas. El fósil no nos lo dice, suponete. Uno puede encontrar concreciones, que son unas bolitas que se forman en el suelo, producto del mismo proceso de compactación del suelo y de las sustancias que percolan bajo tierra. Y esas concreciones permiten conocer cómo fue la atmósfera en ese momento, por ejemplo. Y nos está permitiendo ver que ha habido un efecto invernadero importante en el Triásico también que puede haber producido estas muertes. Algo muy similar a lo que estamos viviendo ahora. Aumento de picos en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Y qué descubre? Que hay picos donde hay como un incremento muy alto del dióxido de carbono en la atmósfera y después baja y sube de nuevo. Y yo, por otro lado, hago un diagrama de cómo va evolucionando la fauna en el Chihualasto y hay como decaimientos muy altos en la diversidad y en la abundancia de animales. ¿Qué te parece? Esos picos, esas caídas, coinciden con los picos. Los ponemos a la par y nos damos cuenta que hay una correspondencia. Y también la flora... Y lógicamente, lo que pasa es que en este momento no hemos metido flora porque no tenemos buenos registros en esa parte. ¿El coronario sería cuidado con lo que está pasando hoy? Porque ya pasó. Una forma de interpretar lo que está pasando es ver lo que pasó anteriormente. Por eso es tan importante a veces este tema de la paleontología que algunos dicen, bueno, sí, pero animales que ya se murieron. No, pero permite interpretar un montón de cosas, digamos, que pasan hoy en día, o que van a pasar, o que han pasado. Vamos a un pequeñísimo corte. Cuando volvamos, hay infinidad de preguntas para hacer. ¿Desaparecieron los dinosaurios? ¿Desaparecieron todos? ¿Viven hoy? Ya volvemos. ¿Quién es el doctor Ricardo Martínez? Ricardo tiene una característica llamativa que es prácticamente la ausencia de margen izquierdo y de margen superior. El margen izquierdo es el pasado, la familia de origen, las situaciones sin resolver a las que él posiblemente está muy apegado aún. Y el margen superior tiene que ver con el respeto a la autoridad. Cuanto más nos acercamos, somos personas como que más confiadas en la autoridad y que ponemos menos distancia. O sea que cuando está más cerca de la parte alta... Hay un menor respeto por la autoridad. Un menor respeto. Lo normal serían cuatro centímetros aproximadamente. En este caso es casi ausente. Si encontramos en lo que es su dirección, que vemos acá, el renglón se cae levemente. Y eso nos está hablando de posible cansancio, tristezas temporales. Nada para preocuparse porque si es tristeza es temporal, sino simplemente es cansancio. De la misma manera que tenemos el margen apegado, tenemos bolsas en la firma, esta de acá. Que realmente es una bolsa donde engloba todas aquellas cosas del pasado que no ha podido soltar y que de alguna manera las arrastra y le pesan. Entonces también lo marca en su firma, que es nuestra parte más íntima. Aún así, Ricardo tiene una presión, si lo tocamos del otro lado de la carta, que se dice que firma porque traspasa. Eso habla de un nivel de energía vital interesante, muy intenso. Una persona con mucha fuerza, con mucha energía. Por lo tanto, tiene los recursos para poder dejar atrás estas situaciones. Y a su vez, la barra de la T de la firma es muy marcada, es muy intensa. Y nos está hablando de una fuerza de voluntad muy grande que encontramos en él. Muy bien, muchas gracias. Sigamos con tu vida. El tiempo fue pasando. No me van a meter preso. No, no sé hasta dónde poder confesar. Como dijo un paleontólogo de Estados Unidos, amigo, que en algún momento lo hablaron para que se dedicara a la política. Y dijo, no, no me dedicaría a nada que investigue sobre mi pasado. Algún día vas a ser pasado también. Pero tuviste un primer matrimonio y tres hijos. ¿Y después qué pasó? Bueno, nos divorciamos y al cabo de un tiempo me casé de nuevo con otra mujer. Siempre parece que tuve alguna cuestión con... De alguna manera soy bastante familiero, aunque paso mucho tiempo afuera y eso no es bueno para los matrimonios. Me volví a casar, tuve tres hijos más, o sea, seis hijos en total. También me divorcié de esa mujer después de... En esto han pasado un montón de años, ¿no? Y bueno, vivo en pareja actualmente con una mujer que estamos muy bien y ya no creo que haya... aunque no nos hemos casado... ¿Qué es la definitiva? Realmente no, no, realmente sí una pareja que nos llevamos muy bien y la pasamos muy bien. ¿Y los hijos ya son grandes? Los hijos son grandes y bien, todo bien con los hijos, sí. ¿Y siempre en San Juan viviendo? Siempre en San Juan, sí. He viajado mucho, cosa que ya no me atrae demasiado viajar, ya le tengo, me dan picazón los aeropuertos y todo este tema, entonces... Y además nunca, salvo eso cuando quise estudiar y de joven a todos nos da en algún momento, el decir, che, lo lindo y la felicidad está por allá afuera. Después te das cuenta que en realidad sos vos el que la vas a tener en cualquier lado. Y no, me gusta, me gusta. Yo realmente quiero mucho San Juan y qué sé yo, como siempre repito la frase de mi viejo cuando está la cal de los huesos de los... Sí, sí, sí. Es donde está recencia. Y lo quiero, San Juan yo sinceramente lo quiero muchísimo. Es una cosa que uno podría criticarle algunas cosas, otras no, pero yo me siento acá en casa, me encanta. ¿Quién banca las investigaciones de un antropólogo? Bueno, en el caso nuestro, ¿vale un antropólogo? Vale un antropólogo. Pero vale para todas estas ciencias básicas, digamos, que son las difíciles de financiar. Digamos, si es una aplicada es mucho más fácil. Son instituciones, digamos, o el gobierno es el que la tiene que bancar. ¿El gobierno, la universidad? Sí, la universidad, más que nada, no tiene fondo. Vos sabes cuál es el problema universitario. Se gasta todo un sueldo. Tiene para sueldos y, bueno, y dan subsidios, pero que son, para lo que hacemos nosotros, son ínfimos. De todas maneras, no lo niego que cuando nos puede apoyar, nos apoya. Pero, básicamente, la plata para poder realizar estas campañas que hacemos nosotros vienen, fundamentalmente, de la Secretaría de Ciencia y Técnica e Innovación de la provincia y, por otro lado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de proyectos que se llaman PICT, que son de investigación, que se financian también. O sea, que hay dos formas de entender cualquier ciencia, ¿no? Están las ciencias que las podemos tocar, verlas cada día. Y esto que es como algo remoto del pasado, pero que cada vez se relaciona más también con el turismo y cada vez más con la educación y con el interés de los chicos y empieza a tener ya un sentido hasta económico. Seguro, sí. ¿Una provincia puede invertir en esto? Totalmente. Yo creo que hoy en día, y lo hemos hablado y se está armando ahora algo que yo les hablé de hacer como el camino de los dinosaurios en San Juan, aprovechando que descubrimos este yacimiento en Valde de Leyes, que está Ichigualasto, que tenemos el cretácico de Huaco y Mogna también con dinosaurios, de hacer que no sea solo Ichigualasto la gente que venga, sino captarla y hacer un recorrido completo por toda la provincia. Hoy en día me parece que la paleontología puede ser un productor importante de recursos para una provincia. A través del turismo, como dije, que sabes que es importar plata el turismo. El tema es determinar si lo vamos a aplicar al turismo, dónde va a ser el impacto económico. Y yo veo que, de alguna forma, Ichigualasto es más aprovechado desde otras provincias que de nosotros. Es verdad. Pero porque nosotros no le buscamos otras cosas. El turismo no puede ser un lugar aislado, digamos. Esto tiene que ser una cadena y aprovecharlo de los otros. A nosotros, por ejemplo, tenemos el gigante, digamos, acá, ¿cómo se llama? En San Luis. Las Quijadas. Nosotros tenemos que el que va a Las Quijadas lo tenemos que traer acá. Y a su vez que el que esté acá, si quiere, vaya a Las Quijadas. Pero vos le creas múltiples intereses. Y el tema paleontológico es así. Ojo, no solo la paleontología, la geología también. Hay todo un mundo turístico, digamos, que está buscando otra cosa. Que ya no busca solo la parte histórica o solo el lugar de veraneo, el esquí o la cosa. Buscan el complemento de conocimiento. Y San Juan es privilegiado para brindar. Porque tenemos una geología al desnudo en toda la provincia. Hablemos de Ichigualasto un poquito. Ichigualasto es anterior a los grandes, digamos, dinosaurios. Dinosaurios, sí. ¿Qué es la importancia de Ichigualasto? Ichigualasto ha preservado una fauna que vivió hace unos 230 o 231 millones de años. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos yacimientos paleontológicos más viejos, no existían los dinosaurios. Y en Ichigualasto están los primeros, los más viejos que se conocen. Entonces, nos permite Ichigualasto conocer algo mucho más enigmático, porque la gente se interesa mucho por qué se extinguieron los dinosaurios. En realidad es mucho más enigmático por qué surgieron. Por qué surgieron. Si habían otros animales, faunas que eran totalmente exitosas, ¿qué hizo que ellos pudieran prosperar y a la vuelta de unos cuantos millones de años dominar la Tierra, los ambientes terrestres, durante 160 millones de años? ¿Había una evolución? Entonces, bueno, eso es un poco lo que estudiamos y nos permite estudiar San Juan, que no lo pueden estudiar en otros lugares. Pero cuando surgieron los dinosaurios, eran animales pequeños, del tamaño de una gallina, de un ganso, eran animalitos chiquitos, y a lo largo de la evolución se ve que algo hubo en sus mutaciones que favoreció el aumento de tamaño, que los llevó a supergigantes. ¿Y cómo era el paisaje de lo que hoy llamamos San Juan? Es difícil saber cómo era todo. En ese momento, si uno tuviera que buscar un paisaje actual y decir, che, a ver, lo más cercano es estos valles del Este Africano, donde están todos los documentales, que son estas grandes estepas, las sabanas del Este Africano, con grupos de árboles en algunos lados, y que andan estas manadas de ñu, jirafas por acá, alguna manadita de leones por otro lado. Ese paisaje es lo que más se asemejaría a lo que fue Ichigualasto en hace 231 millones de años. Ubiquémonos, todavía no surgía la cordillera de los Andes. Faltaba muchísimo, para que se den una idea. Todos los continentes que hoy conocemos estaban unidos, en uno solo que se llamaba Pangea. Podíamos mojarnos los pies en el océano. No te los mojaban porque no estaban. No estaba el océano. No estaba, te tenías que ir para el otro lado, para el lado del Pacífico, actual Pacífico, digamos, para tener océano. Pero del otro lado estábamos todos unidos. La India estaba pegada a África, era todo un supercontinente, que estaba ubicado en una posición ecuatorial. Entonces había generado unos climas tipo megamonzón, que se llaman. El monzón, viste, que es esto de una marcada estación seca y después la época de lluvias que azotan, sobre todo, el este asiático. Pero los Andes, en ese momento, todavía no se empiezan a separar los continentes. Muchísimos millones de años después se empiezan a separar y los Andes empiezan a aparecer hace 18 millones de años. ¿Y cómo suponen ustedes, porque creo que acá hay parte de su posición, que era la vida de estos bichos inmensos, que eran los señores de todo este territorio, vivían en manada, vivían en soledad? Bueno, hay distintas... depende de los grupos. Ahora, primero, no hay que creer que todos los dinosaurios eran gigantes. Aún que hay linajes que dieron origen a dinosaurios muy grandes, como son estos grandes saurópodos de Patagonia, que son los de cuatro patas y cuello largo, que llegaron a pesar 80 toneladas, hay que imaginarse 80 toneladas caminando, una cosa impresionante, y a lo mejor medir 40, 45 metros de largo, media cuadra, y depredadores de 7, 8 metros de alto, digamos que eran animales como giganotosaurus, que parecido a tiranosaurus rex. ¿Cómo vivían? Seguramente los depredadores, generalmente, pueden trabajar en pequeños grupos, pero es difícil saberlo a eso. Hay casos de depredadores en otros lugares que se han encontrado muchos juntos, entonces dicen, bueno, los agarró una crecida y mató a decenas de... y bueno, iban juntos, iban como en una... ¿Cómo se le puede llamar? ¿En una manada? Capaz que si uno piensa en los depredadores dinosaurios, más acertado sería una bandada. Bandada. Ya que las aves son dinosaurios. Pero sí, indudablemente, habían animales que vivían más en grupo, pero es lo más difícil, después poder saber realmente, en base a las evidencias, porque vos encontrás unos huesos, bueno, ¿qué te indica que vivieron juntos? ¿Y de qué se alimentaban? En ese momento, en realidad, la flora era muy distinta, no había todavía plantas con flores, o sea, no había pasto, pero sí habían helechos. Los herbívoros, lógicamente, helechos, distintos tipos de helechos. En ese momento existían mucho, era muy común una planta que actualmente existe muy, que casi no ha evolucionado, que es la cola de caballo, esta que surge, que sale al lado de los canales. ¿Se comían unos a otros o no? Y lógicamente, había una biota donde había herbívoros que comían las plantas y después habían carnívoros que se comían a su vez a los herbívoros o a otros carnívoros. Y habría dinosaurios buenos y malos. Bueno, exacto, poniendo como malo al carnívoro, que no es malo, es lo que le tocó en la vida, tiene que alimentarse también, pero como una biota actual, nada más que en vez de decir leones, elefantes, tigres, gacelas, eran dinosaurios de distintos tipos. Ricardo, vos siempre planteabas algo que es fascinante, pero al mismo tiempo preocupante, que es lo que estamos viviendo hoy con el efecto invernadero, con las contaminaciones que hay. Pero al mismo tiempo, se degrada, desaparecen los grandes dinosaurios, pero algunos pequeños siguen hasta hoy. Sí, efectivamente. ¿Todas las aves? Efectivamente. Todas las aves, en realidad, son distintos linajes de dinosaurios que no se extinguieron, que ya antes de la extinción ya vivían, digamos. Ya vivían. Pero son ya, la ciencia ya no lo pone en duda, porque hasta hace unos 30 años atrás se dudaba si venían las aves de los dinosaurios. No, ya no se pone en duda porque las pruebas son tan, tan grandes, digamos, se han acumulado tantas pruebas que no hay duda de que son dinosaurios. Entonces, estrictamente, todas las aves actuales son dinosaurios. Pero las aves, digamos, todas las aves desde el colibrí al avestruz, todas absolutamente son dinosaurios vivientes y están entre nosotros hoy en día y son más que nosotros. Son ovíparos. Son ovíparos, exacto. O sea, que salen de un huevo. Exactamente. Me imagino que un huevo de dinosaurio debe haber medido, no sé. Depende del tipo de dinosaurios. Estos grandes saurópodos no eran en realidad. Si uno ve estos animales de 50 toneladas, los huevos son más o menos de este tamaño. Los de los terópodos, que estos son carniceros, son de este tipo, un huevo alargado, son distintas las formas. Pero eran ovíparos. También hay mamíferos ovíparos hoy en día. ¿Y cómo se fecundarían? ¿Y cómo lo hacen cualquier animal hoy en día? Sí, exactamente. Sí, sí. Como cualquier animal hoy en día se fecundaban. Bueno, esas son respuestas que se van dando de poco. Tenían, como pensamos, como lo hacemos dos animales hoy en día, incluyéndonos, también lo hacían los dinosaurios. ¿Y hay posibilidades que se recrearan científicamente algunos de esos bichos inmensos o no? Lo que hacemos por recrearlos hoy es reconstruirlos en cosas. Reconstruirlos, sí. Ahora, en la visión Crichton o Jurassic Park, Jurassic Park no es cierto. Hoy por hoy es imposible. No digo que sea imposible para toda la vida. Capaz que en el día de mañana viajamos en el tiempo y traemos un dinosaurio. No tengo idea. Nunca lo voy a negar, ese tipo de cosas, lo que puede dar la ciencia. Pero hoy por hoy es totalmente imposible. No hay forma de recuperar ADN tan viejo, por un lado, y si supiéramos, lo pudiéramos recuperar a ese ADN, no tendríamos a qué ponérselo. No podríamos hacer esa matriz y hacerla germinar en qué, en un huevo de qué. No hay nada cercano para poder clonarlos. Hay preguntas que hacemos de cajón en este ciclo de charla, pero que en tu caso adquieren una dimensión distinta. Vos has visto lo que es retroceder en la historia y saber lo que es estar noches solo en un lugar, en el silencio más absoluto. Sos hijo de un tipo que le investigó todo este tipo, investigó todo este tipo de cosas del ser humano. Entonces, ¿crees en algo superior? ¿Crees que todo es consecuencia de una evolución? ¿Crees que...? Si algo superior le querés llamar la evolución, sí, creo, lógicamente, si no, no me dedicaría a lo que me estoy dedicando. Creo en la evolución, solo veo eso. Ahora, si pensamos en un ser superior que está rigiendo, no, no, no. Somos materia y energía, de alguna forma, la evolución nos ha llevado a donde estamos y tenemos el raciocinio y la capacidad de haber desarrollado esta computadora tremenda en nuestro cerebro, así que, pero yo creo que, bueno, el día que nos morimos, nos morimos. Nos morimos. Y eso que queda, que hoy lo descubrimos, ¿no? Que puede quedar estratificado, han quedado, qué sé yo, estas ciudades, Pompeya, pienso, que han quedado sepultadas y sería una forma de descubrir parte de la historia, ¿no? Bueno, ahí está, queda. Nosotros, si lo vemos al hombre actualmente, si el día de mañana existiera una hecatombe que destruyera toda la vida en la tierra, nosotros seríamos lo que en geología se llama un buen fósil guía. Es un fósil que a nosotros, si encontramos eso, nos permite saber cuál es la edad de esa roca, porque tiene que haber, haberse expandido bastante, o sea, vivir en muchos lugares a la vez durante un corto periodo de tiempo. Pero bueno, de la forma que el hombre está mal usando, destruyendo el medio ambiente, vamos mal. Parece ocioso preguntarte, viendo el entusiasmo que tenés por la profesión, pero, ¿has sido feliz en tu vida? Sí, sí, hoy en día me considero muy feliz, he pasado momentos muy difíciles, pero soy totalmente feliz, me ha costado, como te digo, yo he ido cambiando, pero siempre tras un objetivo de algo que a mí me gustaba, he tomado determinaciones en mi vida que para mí han sido cruciales y que no han estado relacionadas, al contrario, que he favorecido lo que yo quería para mi vida antes que la plata, prefiero ganar un quinto, pero estar haciendo lo que realmente me apasiona, así que soy feliz, soy feliz, me gusta lo que he hecho, quiero seguirlo haciendo mientras pueda, feliz con mi familia, con todo, en este momento me considero un afortunado, hago lo que me gusta y me pagan encima por hacerlo. Muchos de los descubrimientos que han hecho ustedes se han ido del país, ¿es cierto? No. No, está todo acá. De los que hemos descubierto nosotros, absolutamente ninguno, están absolutamente todos desde que yo trabajo en paleontología y desde antes, te diría. Por eso hay todo una cuestión, cuando salió algo que no pase como con San Juan Sauros, está ahí en el Museo de Ciencias Naturales, todos los fósiles están ahí desde que yo estoy, miles de fósiles que hemos colectado, están absolutamente todos. Pero viene de la campaña inicial cuando se descubre Ichigualasto científicamente, que fue Alfred Romer, un paleontólogo de la Universidad de Harvard, acá no habían paleontólogos, lo único que existía en paleontología era la plata en ese momento. Entonces, él hace un convenio con la plata para venir acá. Entonces, en el convenio dicen que van a llevar los fósiles a ser preparados en la Universidad de Harvard y quedaban en Harvard los holotipos. ¿Qué es el holotipo? Vos descubrís un animal nuevo. Entonces, a lo mejor, más en este caso, descubrís 20 de la misma especie, pero uno lo definís como el tipo, este define la especie. Esos tipos, teóricamente, tenían que volver. Pero los otros, si había más de uno de esos, quedaban en la Universidad de Harvard. Actualmente están en la Universidad de Harvard. En los años 60, fines de los 60, principios de los 70, cuando se creó el Museo de Ciencias Naturales, desde ahí, todos los fósiles están en San Juan. La gente dirá, pero aquellos están dispuestos para la ciencia. Acá se hubieran perdido, hubieran quedado en un galpón donde ya no existirían. Es más, yo creo que si nosotros y con el gobierno hacemos una movida con Harvard, por ejemplo, pedir la restitución no lo restituirían a los fósiles. Pero nadie se lleva nada de la provincia. Al menos. Una persona que yo estimé mucho y que era un... había nacido en Las Vegas, en Nevada, pero que era un enamorado de San Juan. Al extremo que dispuso que su corazón estuviera en Ichigarato, que es Huillansil. Y él decía, ¿alguna vez van a entender que esto turísticamente tienen una mina de oro y no se dan cuenta? Sí, porque es turismo que generalmente gasta más plata. Gasta más plata. Tenemos y tenemos una ventana al mundo que es el que sea patrimonio natural de la UNESCO. Eso es el que le gusta viajar y todo. Lo que hace es compra el librito de los patrimonios y dice, yo tengo que ir ahí. Yo creo que se puede hacer un plan que eso sea el llamador y bueno, traer y aprovechar los San Juan. En ese sentido tiene muchísimo. Siempre terminamos esto con una música de fondo, que es la que elegís vos. La canción que quisieras que te tocaran cuando sean tus días finales o la que cuando estás solo en Ichigarato. Todo se ríen porque yo por ahí sé llevar música y es de una cantante portuguesa que se llama Amalia Rodríguez. Amalia Rodríguez. Amalia Rodríguez, los fados de... Un fado. Y me gusta mucho. Nos vamos con un fado. Un fado, un fado, un fado sería buenísimo. Gracias, Ricardo. No, gracias a vos por la revista. Ay, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de ouro Vê se veis Terras de Espanha Areias de Portugal